...más barato que el mercado convencional. Sí, porque se puede regalar, eso es lo bueno. ¿Nombre de cargo? Vicente Jiménez, Dirección de Inspección y Verificación. ¿Dieron un tipo de apoyo ustedes, el de la dirección a los migrantes? Bueno, por parte de los comerciantes, ambulantes y mercados de ruedas, ellos ya se habían manifestado con respecto a apoyar. Bueno, se vio ya la situación en la que se recibe la ayuda, se atendieron con comida, que es el principal fuerte de estos comerciantes, de los liderazgos, principalmente de mercados sobre ruedas y de mercados ambulantes. Y pues bueno, se dio lo que fue ayer la aportación por parte de ellos. A nosotros como dirección nos tocó conducir lo que son esta ayuda que se hizo llegar, y pues bueno, se agradece, la verdad es que es un agradecimiento por parte del ayuntamiento, yo formando parte de este 22 ayuntamiento, pues en algo tan loable, ¿no? Que si bien estamos como autoridad, como ayuntamiento en la espera de que se les resuelva a estas personas, pero momentáneamente que se dé la situación de que un sector más se está sumando y apoyando. ¿Cómo a cuántos se les dio de esto? ¿Cómo? ¿A cuántas personas se les dio? Dentro del albergue, ¿no? Un promedio como de 2.000 y fracción, casi los 3.000 migrantes que están adentro, más los que están afuera en un esquema de pidiendo ayuda, principalmente a los que están dentro del albergue. Se les ayudó pues con comida en general, ¿no? Hot dogs, pizzas, tacos, etcétera, ¿no? En una cuestión muy particular. Pero en esa situación, bueno, los mercados sobre ruedas y ambulantes haciendo llegar muy puntualmente lo que es su principal fuerte, la comida. ¿Ellos tienen algunos permisos para trabajar aquí en México? ¿Algún permiso temporal? ¿Los migrantes? Sí. Bueno, no tengo entendido eso, ¿no? Yo como autoridad, en su momento, si se llegan a manifestar en un esquema de ambulantaje, si no tienen permiso, pues tendré que sancionarlos como cualquier otra persona que no tuviera permiso. ¿Irán a continuar dándoles ese tipo de apoyo de alimentos? Bueno, todo será por parte del comercio, mercados sobre ruedas y ambulantaje, ¿no? Si está en la sintonía de ellos, seguir ayudando de esta forma. Yo con mucho gusto seré el vínculo para que se focalicen este tipo de esfuerzos. Por lo que mencionó, no hay ninguna solitud de ellos, de los migrantes, para trabajar en alguna parte, ¿no? Es que se mencionaba que principalmente se irían al comercio ambulante o... Bueno, ellos tuvieran que ser debidamente asesorados. Primeramente, a ver si procede lo que es el que se pongan a vender. Y en el supuesto que no, bueno, pues ya se les estará guiando a que se acerquen a otro tipo de trabajos, a otro tipo de acciones que sean tal vez en un esquema más formal. El tema del ambulantaje, si bien como autoridad veo loable y doy un reconocimiento de la ayuda que dieron, pero es un comercio, es un rubro que debe estar vigilado y controlado, ¿no? Lo que ya existe, bueno, que sea tolerable y que sea bien conducido, pero no detonar esto que a lo mejor ya pudiera en un gran número, algo que es muy bueno, lo que es el comercio, bueno, ya pudiera detonarse de una forma equivocada a lo mejor, ¿no? Pero ya se acabó el desfile. Por lo pronto.